Ya sé, ya sé, vamos a plantear un tema diferente todos los días, te vamos a sorprender. Gracias. Mi corazón está bien, muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo. ¡Chan! Beturín y Subira. Qué bueno, éxitos en esta nueva etapa, Montecarlo Televisión. Mi bienvenida y mi estreno de vuelta en la pantalla, así que muchas gracias por invitarme. Gracias, Gisela. A partir de las 12.40, ¿no? 12.40 comienza... Mario, un gusto, ¿cómo andas? Gracias, gracias. En algún momento lo vamos a hacer pasar. Ya no hay vuelta de la pantalla. Gisela, ya no hay vuelta de la pantalla. Están felices porque me parece que... Un pomelito. Mario. Muy, muy, muy emocionalmente muy pesasado porque... Claro, fue un regreso, imagínate, yo hace 7 años... Como que aparentara un poco más porque, bueno, tenía 22 años de la idea. Cuando era muy chiquita, tenía... Eso es genial, hoy no pasa. Pero con la voz que... Este, este, el piano y este, y, 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 está, y era, eh... Me encanta esa idea. Siempre la he tirado y nadie me ha dado. Entre julio y agosto, obviamente, con la vocación. Bueno, yo soy del interior, yo soy de Paisandú. Y cuando vine para acá para montar video, eh, Bueno, mirá, por algo era. Mirá, por algo era. Porque tenía, claro, tenía la mente, que era más que nada, no sé, de cosas sencillas de la vida, me suena el teléfono y era que había obtenido la beca. ¡Qué increíble! Así que, bueno, acá, llegué a un 50%... Ah, cuando estás en pleno... Formativo es complicado. No me lo contestes ahora. No, ahora no. Ahora no. Tornudar... Sí, de que me pique la garganta y por ahí tener ganas de toser. Ah, bravísimo. Pero no llegué nunca a toser. Lo que sí me pasó fue detentarme. ¡Uh! Eso es David. No. Acabamos con la gana. Bueno. Sonamos. Exactamente. Bueno, muy bien, uno rotundo de Gisela.